El amor, qué bonito es. Y más cuando encuentras a la persona indicada. Aunque muchas veces el amor puede estar en la persona que más gorda te cae. Pero no cierres tu corazón al amor. Hay que ver las cosas positivas y buenas de una persona. No te enfoques en lo negativo o en sus efectos. Porque si no te atreves a darle una oportunidad, quizás estás dejando ir al amor de tu vida. Acuérdate que el amor tiene muchos caminos. Es raro, a veces gracioso, o a veces te hace sentir como una montaña rusa en la que vas de picado. O tal vez está parado frente a ti el amor. Ese que te dice, no te ofreces. Fresa no es un verbo. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Gracias.